Soy diseñadora textil con formación en la Universidad de Valparaíso y soy artesana en telar en distintos tipos de técnica. Yo partí hace unos 25 años. La universidad tenía un ramo que se llamaba teoría y tejeduría práctica del diseño. Ahí comencé con estos telares grandes que hay, que son telares a pedales, son industriales, bastante macro, por así decirlo, y surdido es un poquito o bastante complejo. Aquí les tengo una muestra de lo que se puede llegar a hacer. Este, por supuesto, ocupe una parte del peine porque los peines pueden medir un metro o dos metros. Todo esto se parte en un extremo en el cual tú amarras los hilos, los pasas por las agujas, llegas al peine y luego en el otro extremo vuelves a amarrar. Y consiste en ir amarrando y soltando a medida que va avanzando el tejido y vas avanzando en la composición de él. Es una técnica mixta en la cual luce tanto la urdimbre como la trama, o sea, tanto los hilos que vienen en vertical, que son los que se ven acá abajo, que sobran, y los que están en horizontal. También manejo otro tipo de técnica que vendría siendo el telar ancestral, que sería este. El telar ancestral es muy similar al telar mapuche o huitral. La única diferencia es que le llamamos telar ancestral porque realmente para tejer y decir que uno domina un telar mapuche tiene que conocer mucho de sus símbolos. Y como yo realmente no pertenezco a la cultura mapuche, no domino sus colores, a veces una falta de respeto usar, por ejemplo, un símbolo que va en prenda de hombre en un símbolo en prenda de mujer. Por eso preferí enseñar técnica ancestral. Para ello vamos siguiendo un símbolo o una figura geométrica que se va repitiendo en los distintos rapores. Los telares que son de tipo bastidor y que si bien es más fácil para la alumna obtener uno porque es un simple marco con clavos, hay cuadrados, cuadrados más grandes, triangulares, rectangulares. Se pueden hacer distintas cosas. Por ejemplo, este abrigo está hecho por la unión de varios cuadrados de telar cuadrado, como así lo dice su nombre y también se pueden hacer este tipo de cosas. Telar decorativo se llama esto, en que se hurde en forma vertical. Hurdes de esta forma vertical y después vas tejiendo con distintas texturas, con distintos palos. Utilizo lanas que compro en el comercio. A veces traigo del sur las naturales, ocupo vellón, ocupo ramas. Influye el paisaje que tenemos, que igual es distinto, las dunas, los colores. Todo eso va enriqueciendo lo que es el proceso de diseño. Para mí todos mis trabajos son relevantes, desde el más pequeño al más elaborado. A este le tengo un especial cariño porque es una manta que usó mi mamá por muchos años, que yo se la regalé. Y tú le vas tomando cariño en las cosas al final por el significado que le vas dando. Pero también me he presentado en ferias y como ahora me certifique por el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, me están llegando más convocatorias. Bueno, yo vengo del sur, de Puerto Montt, donde hay mar. Aquí me sentí como si fuera... Ya soy parte de... Llevo hartos años. Ya llevo más de 30 años acá. He formado mi vida acá, con mi familia. La trayectividad que da esta zona es muy importante para el proceso creativo. La oficina de Cultura siempre nos estamos cogeando con distintos artesanos, colaborándonos entre nosotros, trabajando en equipo. De hecho, la persona que me hace los telares es un artesano de acá, de Concon. Juan Miranda, él trabaja en maderas nativas y él me hace todo lo que es agujas, botones, navetas. Estas son las navetas. Y así ir ampliando la gama y potenciándonos entre todos. Esa es la idea, yo creo.